... Siempre es saludable a ver que funcione en las instituciones locales. El Consejo de Comisión, vuelvo a repetir, es un resorte que permite a los funcionarios verse las caras con los concejales, más allá de que tiene un mecanismo tal vez más rígido, más pétreo que una comisión clásica y ordinaria, pero me parece que se pudieron ventilar algunas cuestiones, otras generaron más dudas que certezas, principalmente a partir de los dichos inconsistentes o lagunosos de los funcionarios, principalmente imputándole a veces cierta responsabilidad indirecta al Intendente en la toma de las decisiones que parecerían ser propias del área pertinente o competente a los funcionarios aquí presentes. En algún momento uno sintió que los funcionarios desabrigaban al Intendente al plantear, por ejemplo, que la decisión pasaba por el Ejecutivo, cuando obviamente el Ejecutivo es unipersonal, pero uno cree que los funcionarios del Ejecutivo lo defienden al Intendente, son espadachines políticos del Intendente. Bueno, por momentos pareció que, eso lo decidió el Intendente y parece que había un corrimiento por parte de los funcionarios, de eso lo notamos todos los políticos y también los trabajadores de la prensa porque había algunos cabeceos que así lo indicaban. Pero bueno, yo creo que el Consejo lo que ha determinado es ahondar ahondar en algunos detalles. Vuelvo a repetir, el planteo del Consejo lo que es proactivo, yo rescato las disculpas, tardes, tardías disculpas, yo creo que, pero bueno, me gustaría que el mismo énfasis que se le puso la crítica y la descalificación tenga el mismo tenor ahora a esta suerte de desagravio y o de los concejales para con el Ejecutivo y el Ejecutivo que retrocede y dice, bueno, nos equivocamos. Siocia dice, fue un mal día, era un día que no estaba en mi juicio, algo así dijo. Y bueno, la verdad, yo las acepto las disculpas como Presidente del Cuerpo, tal vez el Intendente debería ir por el mismo camino que Siocia y los demás funcionarios, a mi entender, porque vuelvo a repetir, en la lógica que el Ejecutivo es unipersonal. Y me parece que la reunión próxima de la comisión que preside el Consejo de Agustillo va a servir, o para poner certeza definitiva, y espero que esto no ocurra, que se agreguen más dudas, ¿no?, al área del catastro. El área de informática que no ha estado a la altura de circunstancias, claramente porque se ha tenido que contratar gente de afuera y se hizo mal, con lo cual ahí veo una inconsistencia en la labor del propio área informática que el cuerpo ahora requiere que se apersonen nuevamente. También producto de que a principio de enero los números que decía en el área de informática, después venía el Intendente y decía otros números. Yo recuerdo haber estado con el doctor Alcidente en una, donde se dijo un número, el Intendente salió a las 48 horas a descalificar esos números, con lo cual el área de informática va a tener que decir lo suyo. El área de catastro, el área de ingresos públicos que se volvieron a pedir algunos listados de intercruzamiento. Y me recuerdo el área de legales, porque si la locación de obra tiene algún incumplimiento por el caso, el que tiene que prestar la obra, realizar la obra, a ver si el área de legales hizo alguna reclamación o accionó virtualmente para repetir lo cobrado indebidamente por este prestador o el generador de esta obra. ¿Los funcionarios explicaron qué pasa con aquellos vecinos que hayan pagado las tasas sin tener en cuenta los descuentos y todo lo que se reclamó desde el Consejo Deliberante? En principio habló de cinco casos, donde están hechas las reclamaciones. Habría que ver cuáles son los vecinos que pagaron de manera ingenua, de manera cándida y no están anoticiados que pagaron mal. Porque cinco hicieron el reclamo, lo formalizaron. Pero puede ser gente que pagó el pago anual y no estaba sabiendo que pagó mal o pagó indebidamente. Con lo cual ahí es una verdad media. Habría que ahondar que la propia cartera diga liquidamos tantos pagos anuales, se pagaron tanto, reclamaron cinco, pero hay otro número, otro cuantum, que de alguna manera deberemos devolverle por la vía mencionada, que es generarle un crédito y por un cheque devolver lo mal percibido. Se nota que no hay una conformidad con las respuestas que dieron los funcionarios, ¿no? Y creo que la propia agregación o aditamento de un consejo, mejor dicho, de una comisión, del propio consejo obligante, pidiendo mayor ahondamiento en muchos temas, es porque los tres funcionarios no han adaptado a la altura de las circunstancias, por lo menos no responder todas las requisitorias de los señores consejeros. Gracias. ¡Gracias!